¿Qué pasa si la gente me aprueba y me da sus votos? Yo creo que en vez de reír conmigo se ríen de mí, pero si la gente me aprueba y me da sus votos voy a seguir adelante. ¿Qué pasa si la gente me aprueba y me da sus votos? Formar parte del bailando por un sueño es el objetivo de muchísimos famosos, sin embargo, lograr mantenerse dentro del ciclo no es fácil, en primer lugar porque la presión que se debe soportar es realmente inmensa. En primer lugar, pararse en ese escenario, bajo las luces, sabiendo que millones de personas están viendo ya supone una gran cantidad de estrés y adrenalina, a lo que debe sumarse el hecho de escuchar críticas muy duras del jurado. Ana Má Ferreira estaba muy contenta, cuando comenzó el ciclo, y más que nada agradecida a Marcelo Tinelli por haberla escogido, pero ahora su postura cambió porque sienten que existe una clara actitud en su contra, con la producción apoyando a la madre de Laurita Fernández mientras se burlan de ella. La modelo estuvo en el programa por si las moscas, de AM la 911, y fue muy pero muy sincera al respecto. A nadie le pidieron el empeine, a la mamá de Laurita le ponen música de emoción. De mí se burlan, no me hacen una devolución, en el próximo voy a hacer Nemo. A mí el jurado me tira a matar a diferencia de otros participantes como la mamá de Laurita. Yo creo que en vez de reír conmigo se ríen de mí, pero si la gente me aprueba y me da sus votos voy a seguir adelante. Yo la estoy pasando muy bien en el almohadilla bailando 2018, no sé los demás. Como yo, aunque hago todo, ellos opinan que no bailo ni actúo no me consideran competencia.